No existen límites cuando mis labios se deslizan en tu boca Inenarrable esa humedad que se acrecenta en mis deseos Cuando tu beso se me cuela hasta el alma Cuando mi cuerpo se acomoda en tu figura Se acaba todo Y es que no hay límites No existen límites Cuando me afianzo de ese tiempo en que eres mía Es el delirio Donde se excede lo irreal, lo inexistente Y es que lo nuestro nunca vuelve a repetirse Mira que te oigo hablar y puedo derretirme A Dios los límites Todo es pasión No existen límites Cuando tú y yo le damos rienda suelta A nuestro amor Y es que lo nuestro nunca vuelve a repetirse Mira que te oigo hablar y puedo derretirme A Dios los límites Todo es pasión No existen límites Cuando tú y yo le damos rienda suelta A nuestro amor A Dios los límites 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 A Dios los límites